Hola hola mi querido fan de ABC Indiscreto, es un gusto saludarte. Hoy te quiero presentar a una modelo que te va a hacer delirar de amor, te lo aseguro, sobre todo con las despampanantes fotografías del final del video. Comencemos, pero primero regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Magdalena Perlinska, nacida el 8 de diciembre de 1992 en Varsovia, Polonia, es una modelo y celebridad de las redes sociales de renombre internacional. Desde temprana edad, Magdalena mostró un gran interés por la moda y el glamour, lo que la llevó a decidir convertirse en modelo. Con una estatura impresionante y un peso de aproximadamente 58 kilogramos, esta encantadora joven de ojos y cabellos negros ha cautivado a millones de seguidores en plataformas como Instagram, donde cuenta con más de 500 mil admiradores. Magdalena inició su carrera modelando para marcas locales de lencería, trajes de baño y maquillaje. Sin embargo, su verdadero éxito llegó cuando se asoció con agencias de renombre como Uncover Models y Wonderwall Model Management, abriéndose paso hacia marcas internacionales. Su belleza excepcional y estilo único la han convertido en una de las modelos polacas más exitosas y buscadas de la actualidad. Además de su destacada carrera en la moda, Magdalena ha cultivado una fuerte presencia en las redes sociales, recibiendo millones de seguidores ávidos de sus actualizaciones diarias. Su popularidad en línea le ha brindado numerosas oportunidades de colaboración con marcas de moda, maquillaje y cuidado de la salud. Entre las marcas que respalda se encuentran Ello Godi, Maga de Zahn y Panache Polska. Fuera de su apretada agenda profesional, Magdalena revela su amor por el color negro, su destino vacacional favorito en las Maldivas y su pasión por los bikinis y las playas. Sin dudas, esta belleza polaca continúa dejando una huella imborrable en la industria de la moda y las redes sociales, consolidándose como un ícono de estilo y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!